César está muriendo en vida. César muere en vida y yo suplico como madre a todas las madres del Perú. Nosotros, yo no intereso porque yo puedo pedir, puedo gritar, puedo tocar puertas, aferrarme a que me ayuden. César ni eso puede hacer. César espera que yo como madre cumpla la última promesa que le hice. Que no me tiemble las manos para tomar una decisión a favor de su, de una muerte con una calidad de muerte humana. Que tenga derecho por lo menos a una muerte digna, pero no en esa agonía que día a día, minuto a minuto, él va a ese abismo. Nosotros vamos a pasar del dolor de esta madre en Trujillo al dolor de otra madre que tenemos aquí en Estudios. Nosotros estamos con Rosario Álvarez. Ella es la madre de César Suárez. César es su hijo y esta madre viene a exitosa a rogar porque ella sabe que el pedido es ilegal, pero lo quiere hacer porque ya no tiene fuerzas para soportar más. Ella quiere la eutanasia para su hijo. Bienvenida señora, doña Rosario. ¿Qué es lo que la lleva a usted a hacer este pedido? Lo que pasa es que César tiene una hipoxia severa en la que él ya no tiene una esperanza de vida. Ya no tiene el derecho siquiera a esperar en la lista de trasplantes. Él está muerto en vida. Por lo que yo pido, suplico a la Presidenta, a usted como madre, apelo a la Defensoría del Pueblo, al Ministro de Salud. Me escuchen el dolor que tengo como madre. Pido la adecuación al esfuerzo terapéutico con el apoyo de los médicos. En un comité médico ellos pueden evaluar el tipo de salud que tiene César. A César le han hecho N procedimientos. Le han hecho N mejoras en los medicamentos. Nada, absolutamente nada, por lo menos lo estabiliza. No responde. No responde. No responde. Yo estaba viendo el reportaje en Panorama y usted decía que él estaba en un estado vegetativo. Es decir, él ya está muerto, no se mueve, no responde. Usted le habla y él no tiene ninguna reacción. César no reacciona a nada, ni a las voces, sonidos, absolutamente nada. Él tiene una discapacidad al 100%. Tengo una certificación donde el hospital Guillermo Almenara me emite con mucha tristeza esa discapacidad y tiene una discapacidad al 70%, pero ya la discapacidad lo tumba de por vida. Éxitosa. Él no tiene oportunidad. Él está echado completamente, dormido. Sí, él está postrado en cama, 16 meses, colonizado con bacterias. Él está entubado, tiene soporte mecánico. Intubado, sí. Sí, se alimenta parenteralmente, artificialmente. Los medicamentos le inyectan por una intravenosa. Él no se mueve absolutamente para nada. Él está postrado en cama. No tiene reacción. Para nada, señorita. Y usted ha tenido que ver el deterioro de su hijo. César medía un metro 76, pesaba 89 kilos. Lastimosamente, su deterioro ha sido tan grande, tan grande, que César está muriendo en vida. César muere en vida y yo suplico como madre a todas las madres del Perú. Nosotros, yo no intereso, porque yo puedo pedir, puedo gritar, puedo tocar puertas, aferrarme a que me ayuden. César ni eso puede hacer. César espera que yo como madre cumpla la última promesa que le hice. Que no me tiemble las manos para tomar una decisión a favor de su, de una muerte, con una calidad de muerte humana. Que tenga derecho, por lo menos, a una muerte digna. Pero no en esa agonía que día a día, minuto a minuto, él va a ese abismo, señorita. Él se lo pidió. Él le dijo, no me dejes que esté aquí siempre sin moverme vegetal. Todo esto empieza, señorita, el 24 de mayo del 2021. Todo esto, cada día nosotros hablábamos sobre el progreso, sobre los procedimientos, mientras él podía decirme. Pero a partir del 25 de marzo cambió toda nuestra vida. Entonces, él me dijo, mamá, me voy por la última batalla, que es la restitución de mis intestinos. Él ingresó por un problema de intestino y termina con un problema neurológico. Entonces, él me dijo, mamá, quiero que me prometas que si algo sale mal en la última operación, yo no quiero vivir soportado por máquinas. No podría ser que tú estuvieses también muerta en vida viéndome aquí, y menos mi hijo, que me vea en esa situación. Estarían muertos en vida también conmigo. Eso es lo que me dijo. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con doña Rosario para que nos cuente, porque este es un drama en realidad terrible para los dos, porque no solamente César está sufriendo durísimo, porque él está en estado vegetativo, él no se mueve, no reacciona, sino que está su madre pidiendo, rogando por una eutanasia, sabe que no se puede, sabemos que no se puede, sino que también tiene a un pequeñito de siete años que acompaña a su padre y que lo está viendo y ha visto el deterioro. Regresamos rápidamente, no se mueven. Estamos acompañadas con doña Rosario Álvarez, ella es la mamá de César Suárez, nos ha venido diciendo cómo es la vida de su hijo, que hace más o menos dos años, el 2021, él ingresó al hospital por una apendicitis y ha sido una tragedia, un calvario, porque su hijo en este momento está en estado vegetativo, ya no es el César alegre, lleno de vida que tenía antes, sino es un muerto en vida. Estoy repitiendo las palabras de doña Rosario y ella quiere que de alguna manera una junta médica determine que necesita ser desconectado, necesita la eutanasia. Ella no quiere seguir viendo cómo su hijo se deteriora, cómo su hijo sufre. Señora Rosario, usted me decía de que no es que él esté sobreviviendo tranquilamente, sino que todos los días tienen que aspirar el líquido que segrega en la saliva, si no, se ahoga. Si no lo aspiran las veces que sean necesarias, César se ahoga. Entonces, eso hace que cuando no lo atienden, él empieza a hacer fiebre. Al hacer fiebre, él empieza con las mioclomías, que no hay forma. ¿Qué es mioclomía? Es el temblor que tiene el cuerpo. Es como una epilepsia que le da. Ni el médico mismo le puede controlar. Por eso, él tiene que estar totalmente cuidado para que siempre le aspiren adecuadamente y en su momento. Si no, es todo un caso. Es un sufrimiento de ahogamiento, de fiebre, que se retuerce todo el cuerpo en forma de arco y es un evento totalmente sin control. Por eso, él tiene medicamentos condicionantes para que él esté dormido. Si no le ponen adecuadamente también sus medicamentos, empieza otra vez las mioclomías. Él tiene dañado el sistema nervioso central. Eso no, los médicos me han hecho entender de que no tiene retroceso, no hay mejora. Solo le están dando calidad de vida. César morirá mañana, de cada mes o cinco años, pero César morirá. No tiene una esperanza de vida o estar en una lista de espera para un trasplante, para algo que le pueda dar una mejor calidad de vida, pero no, no. Quiero que todas las madres, que todas las presidentas me escuchen. César no tiene, no tiene una esperanza de vida. Yo, yo no tengo ya ni lágrimas. Ya no sé cómo pedir o hacer entender al Perú entero, que no creo que sea el primer caso, pero yo se lo prometí a mi hijo a luchar hasta el final, porque él no puede sufrir de esa manera. Él está agonizando. Por favor, entiéndanme. Quiero que me entiendan eso, que hasta he tenido que ponerme el corazón de piedra para luchar y para seguir adelante en el bien de mi hijo. Claro, porque no debe ser fácil para una madre pedir que de una vez desconecten a su hijo. Usted ya entendió que es... He tenido que ir a terapia, señorita. La terapeuta me dijo, Rosario, tú quieres aferrarlo a César, quieres hacer una clínica en tu casa para que tengan los médicos, las atenciones adecuadas las 24 horas del día. Estás pensando en ti. No estás pensando en César, que él día, minuto y segundo a segundo, él se está deteriorando. Tiene bacterias colonizadas. Tienes caras. ¿Qué más puedo esperar que le suceda? Los médicos dicen que tiene que pasar lo peor, un ataque cardíaco. Ojo, ¿qué más? Para que recién pueda descansar en paz. Esperar eso un día, un año, diez años. ¿Cuándo le va a dar ese ataque? ¿Cuándo? Mientras tanto, César agoniza. Cada vez que tiene fiebre, que es casi todos los días, los del área correspondiente vienen, le sacan sangre, le pinchan los brazos. Él ya no tiene ni venas. Señora, ¿y ustedes dónde está él? ¿A dónde han hecho esta solicitud para que una junta médica revise el caso? Porque ya hemos visto un caso de eutanasia y se ha llevado hasta el Poder Judicial. ¿Qué pasos han dado ustedes? Hasta el momento he presentado al hospital Guillermo Almenara para que pueda revisar el caso de mi hijo. En todas las puertas que yo fui a pedir ayuda, no me podían atender uno porque el paciente es mayor de edad. Pero si no puede hablar, está en estado vegetativo. No me entendían. No me entendían, señorita. Me pedían en todo caso, déjame una carta notarial. Una carta notarial. Con su firma. Pero no podía, no puede ni hablar. En este caso le digo, tiene una conviviente porque tampoco son casados legales. No, tampoco la señora puede hacer. Eso me ha pasado por muchos meses hacia atrás. Por eso decidimos con mi nuera, yo soy el tutor legal ahora. Tengo una sentencia judicial donde me designan a mí como la tutoría. Y recién las puertas empiezan a abrirse. Va a ser juicio. Sí. Si es necesario, lo voy a hacer. Voy a hacer todos los trámites. Humanitarios, legales, tocar puertas, solicitudes, todo. En pedir la muerte digna de mi hijo que quede claro. Los médicos a mí me dijeron, con certificaciones. Tengo certificados en mano donde César está discapacitado al 100%. De acuerdo. Nosotros la vamos a acompañar en este camino y vamos a estar pendiente de lo que le sucede a César. Lo lamentamos mucho, señora Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias por venir hasta acá a Exitosa. Ojalá que sea atendida rápidamente por las autoridades porque, como ha narrado, su caso es dramático para una madre, para una familia.